Mi Nariño es tierra fría, el trabajo de su bandera Y el primer año es la bandera, voy a llenar a la bandera Y el primer año es la bandera, voy a llenar a la bandera Vamos todos a maritar, ese grito se sube yo No, 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 no No, 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 no Esta noche habrá alegría, carnavales de mi pasto Escuchando a mi morena, llegaré a la mañana Bailaré toda la noche en la plaza de Nariño Escuchando nos llena, siempre te hará Vamos, mi Nariño va bailando, con aire de galera, rico, claro que sí, ahí va, sí, 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 sí No, 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 no No, 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 no Música ¡Viva Masto Carajo! ¡Vivo! Muchas gracias